Amigos, este 7, 8, 9 y 10 de octubre vamos a estar en la cuarta feria de famosos emprendedores De 8 de la mañana a 8 de la noche Se va a realizar en el primer piso del terminal terrestre de Guayaquil Va a haber grandes show con artistas reconocidos del país Y si tu quieres tu estancia, adquierelo pero ya porque tienes 20 dólares de descuento Ahí te vamos a dejar los números Acuide con tu familia, tu oportunidad para tomarte fotos, pedir autógrafo con los famosos actores y actrices de nuestro video Nosotros vamos a estar ahí con nuestro emprendimiento Así que anda, ve, todo va a estar bueno, bonito y barato ¡Te esperamos!